Lo primero es nunca metes los pichesteros. Hay varias maneras de picar cebolla. Nosotros lo que hacemos acá es sacar tiritas, nivelarla, ya que está nivelada para que salga como todo del mismo tamaño. Entonces ya sacas como tus tiritas y luego sacas cubitos. Entonces todos los cubitos salen más o menos del mismo tamaño. Y la manera tradicional, te fijas dónde está el corazón, entonces va del otro lado. El problema de esto es que te salen triángulos, rombos, no es que salga mal, pero no hay comparación.